Con motivo de celebrar el cuarto aniversario del programa Todas Somos de Radio 870 UCR, se presentó un disco con 100 programas donde destacan el quehacer de las mujeres en sus comunidades. Todas Somos es un programa que se transmite en la 870 UCR todos los lunes a las 10 de la mañana y que desarrolla temas sobre los avances de las mujeres. Y bueno, son cuatro años de una programación semanal, tenemos cerca de 200 programas a la fecha y ha sido pues todo un honor poder celebrar y ver a todas las personas que a lo largo de estos años han pasado por la radio. La 870 UCR es una radio educativa y participativa que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los y las costarricenses. Lo que hace es propiciar que nosotras nos escuchemos a nosotras mismas y que como grupo nos organicemos para estar cada vez mejor en esta sociedad tan diversa. Desde el 4 de mayo del 2009, la radio 870 UCR transmite durante ocho horas diarias radio revistas que se enfocan en temas sociales de las comunidades del Valle Central y de Guanacaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!